¿Qué tal queridos amigos y amigas? Las mujeres en la mayoría de los aspectos de la vida tienen una posición poco privilegiada en comparación a la de los hombres. Día a día se lucha para que estas brechas disminuyan y para que algún día, tanto hombres como mujeres tengan el mismo trato y los mismos derechos. Estas brechas permean incluso en el periodismo y el deporte. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto posible? Acompáñenme a ver esta triste historia. Las dificultades que tenemos nosotros como deportistas al ser mujeres en nuestro país son bastante altas. El mismo apoyo social, económico y mediático no es el mismo, así que muchas veces se nos hace muy difícil destacarnos y ser más escuchadas, leídas o conocidas por el mismo pueblo, por la misma ciudadanía. Bueno, yo pienso que los medios de comunicación hacen su trabajo también, ¿no? Lo poco que se ha avanzado también es gracias a ellos. La gente conoce también, no como quisiéramos y no es la forma que se adecuada como se debería. Los medios de comunicación se encargan de apoyar este fenómeno hacia las mujeres deportistas a través del mal uso del lenguaje. Pero, ¿en qué consiste este término? Nuestra amiga Fabiola sabe muchísimo de este tema. Yo creo que los medios no son algo aparte de la sociedad. Los medios hacen parte de la sociedad, hacen parte de la cultura. Y una estructura, una megaestructura dentro de la sociedad es un sistema. Un sistema está compuesto de múltiples piezas de pensamiento, de visión del mundo, de la filosofía, la parte jurídica, etc. Etcétera, etc. Todas esas piezas componen lo que es el sistema patriarcal en el que estamos inmersos hombres y mujeres. Y los medios de comunicación hacen parte de ese sistema. Esa deconstrucción no ha sido fácil. Y en esa deconstrucción los medios son un reflejo de lo que es la sociedad. Y los medios en este momento no podemos decir que no han cambiado. Los medios hacen parte de este proceso de transformación. Pero también hay que decir que los medios son empresas. Y son empresas que apuestan a ganar, a ganar dinero. Y en ese sentido, en la medida en que convertir a las mujeres en objetos hipersexualizados, pues realmente eso produce ganancias. Nos enviaron una carta desde Bogotá. Está firmada por Gema Granados, de la red colombiana de periodistas con visión de género. Nos cuenta que la sexualización en las deportistas es reproducida en algunos medios de comunicación, porque los periodistas no están formándose bien y están replicando noticias con la visión machista de la sociedad. Estamos en una era digital. Lo que hace que la hipersexualización en las mujeres se presente con más frecuencia. Por esta razón, tendemos a normalizar titulares sexualizantes. Así que cuando esto se presenta en el deporte, son pocos los que se inmutan. No, no he visto casos de que se hayan sentido sexualizados. No, no he visto casos de que se hayan sentido sexualizados, no sé. Siempre las luchas de las mujeres las han dado las mujeres. Es empoderar a las mujeres y empoderar a las mujeres deportistas, para que evidentemente ellas mismas defiendan su derecho a tener una imagen digna y una imagen no sexualizada por parte de los medios de comunicación, porque muchas veces las propias mujeres deportistas forman parte del juego porque no les queda de otra. Por esta razón, no se han realizado estudios sobre dicho fenómeno en el país. Aún así, entre 2011 y 2018, de 25 publicaciones realizadas en Internet por 15 medios digitales colombianos, se registraron titulares cuyo contenido incluía palabras como bella o belleza, hermosa o sensual, o sexy o cuerpazo. Es innecesario que se dirijan de ese modo hacia un montón de talentosísimas deportistas. Deportistas de renombre se han visto directamente afectadas, y es que tan solo al observar los resultados que arroja Google en las cinco primeras páginas, es sencillo identificar estos nefastos titulares hipersexualizantes. El resultado de los titulares que ha sido en referencia al aspecto físico de cada uno fue el siguiente. De 50 resultados de búsqueda de noticias para Quintero, ninguno hablaba sobre su físico o algo diferente a su profesión. Por el contrario, al buscar a Daniela Henao, fueron cuatro los titulares que se referían a la deportista por temas de su apariencia física. En el caso de James Rodríguez y Yoreli Rincón, bajo la misma fórmula, estos fueron los resultados. Como en el caso de Quintero, ninguno hacía referencia a su cuerpo. Sin embargo, para Yoreli Rincón, el panorama es muy diferente. De la misma cantidad de resultados, nueve fueron los titulares que Google mostró. Para ambas, Daniela y Yoreli, las palabras más usadas fueron hermosa, sensual y bella. Amigos y amigas, no podemos negar que progresivamente se han dado cambios para tomar conciencia de la hipersexualización, conciencia que no se tenía años atrás. Sin embargo, es necesario que se haga un trabajo más fuerte con los periodistas para que eviten seguir reforzando el lenguaje sexista. También es necesario que las mujeres deportistas conozcan sus derechos en el deporte y sean conscientes del fenómeno de hipersexualización. Esto permitiría que se pueda esperar un cambio en las dinámicas de la información para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es indispensable que las deportistas sean cada vez más valoradas por su talento deportivo que por cualquier otra cualidad. El momento para visibilizar y transformar el modo que se informa sobre las mujeres deportistas es ahora. Queridos y queridas, no olviden que este espacio es de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!